Hola, buenas. Estoy en La Albania. Es una vereda del municipio de Vistahermosa, departamento del Meta. Estas montañas son la serranía de La Macarena y en esa dirección, cerca relativamente, también está Bogotá y La Sabana. Pues bien, aquí está funcionando uno de los numerosos batallones de desminado que tenemos ya en todo el territorio nacional. 168 municipios han sido declarados afectados con minas, pero ya hemos declarado libres 23. Es decir, podemos pensar en que Colombia puede realmente llegar a ser un país seguro sin minas antipersona en los próximos cinco, máximo seis años. Pasamos de ser el segundo país en el mundo más minado en el año 2014 a ser el sexto en el año 2016 y esperamos salir de esa lista en los próximos cinco, seis años. 5.200 hombres como estos que están hoy conmigo e integran la brigada de desminado humanitario de nuestro ejército nacional. Todos tienen sus equipos, su entrenamiento y, sobre todo, la certificación internacional de sus capacidades, lo cual nos permitirá, una vez desminada Colombia, prestar también este servicio a la comunidad internacional. Las víctimas por minas antipersona han sido, en Colombia, casi 12.000, 11.800. Tenemos que borrar hacia el futuro toda traza de que a nuestros niños, a nuestros campesinos, a nuestros transportadores, a las mujeres que transitan por los campos de Colombia se vean afectados por este mal que dejó la guerra. Es un oficio que hacen nuestros hombres y lo vimos hoy, metro a metro, centímetro a centímetro, vereda por vereda. Ya llevamos, como digo, cerca de 23 municipios libres y 99 municipios en los cuales está trabajando nuestra fuerza pública. Hoy he venido aquí, a Vista Hermosa, a agradecerles, a felicitarlos por lo que hacen, a apoyarlos para que esa labor sea cada vez más segura y cada vez más eficiente. He traído también el saludo del presidente de la República, del presidente Santos, para estos soldados desminadores, para sus suboficiales, suboficiales y soldados. De manera que esta es una de las grandes responsabilidades de nuestra fuerza pública en el post-conflicto, por eso cada vez más es cierto que fue bueno tener, después de la firma de los convenios de paz, las fuerzas armadas más poderosas de nuestra historia. Nos vemos la semana entrante. Gracias.